La hemisferectomía es una cirugía cerebral en la que se desconecta uno de los hemisferios cerebrales. Esta operación se realiza principalmente en casos de epilepsia graves, en los que las convulsiones no se controlan con medicamentos que afectan significativamente la calidad de vida del paciente. En este espacio Doctor en Casa estamos junto a la Fundación EMI, con quien hablaremos sobre esta alternativa de tratamiento y el trabajo, por supuesto, de la Fundación en nuestro país. En Doctor en Casa estamos hoy día junto al Doctor Manuel Campos, él es neurocirujano. Muchísimas gracias Doctor por estar con nosotros en Doctor en Casa. Un honor estar en tu programa. Doctor, vamos a hablar hoy día en este programa de la epilepsia y sería interesante poder partir definiéndola. La epilepsia es una descarga eléctrica cerebral anormal de nuestro cerebro. Todos nosotros tenemos actividad eléctrica cerebral, tenemos despierto o estamos durmiendo. Pero una descarga anormal, eso se lleva a una crisis epiléptica. La crisis epiléptica, que es lo que tienen los pacientes, la dimos en dos grandes tipos. Las primariamente generalizadas, que los dos hemisferios descargan al unísono en forma anormal y las focales, que son crisis que parten solo de un lugar. La gente lo que más conoce son las crisis tónico-clónicas o convulsiones. Si tú me miras a mí, es como que no tengo aura ni un aviso y tengo la convulsión. Sin embargo, esto es solo el 23% de todas las crisis y las más frecuentes son las focales. Vale decir, crisis que parten en un lugar del cerebro y lo que tú ves que le ocurre al paciente, lo que el paciente siente, depende en qué lugar parte la crisis y cómo se propaga esa crisis. Si tú me miras a mí y parto con cronías del lado de mi cara y la cabeza gira en forma forzada, no es cierto, yo sé inmediatamente que la crisis parte del hemisferio contralateral. Y ese tipo de crisis son las más frecuentes, que son las focales. Doctor Campo, ¿y cómo podemos entender ahora cuál es el concepto de epilepsia refractaria? Fíjate tú que, gracias a Dios, dos tercios, la gran mayoría de los pacientes con fármacos anticrisis, antes llamados antiepilépticos, están cero crisis y pueden hacer una vida totalmente normal. Hay un grupo de pacientes, niños y adultos, que corresponde a uno de cada tres, que lamentablemente, pese a tomar los mejores medicamentos, las mejores dosis, siguen con crisis. Eso se llama epilepsia fármaco resistente o refractaria. Antes, en ese grupo de pacientes, uno planteaba inmediatamente el estudio prequirúrgico para ver si era factible localizar el foco, la lesión e ir a sacar esto. Sin embargo, en los últimos dos años hay un cambio de concepto, debido a que todas las epilepsias refractarias partieron no refractarias, epilepsias controladas. Y ahora, si usted, yo o nuestros hijos tienen una crisis, lo primero a todo paciente va a ser una resonancia magnética del cerebro de alta resolución y un electroencefalograma, ojalá con privación de sueño. Y si encontramos que hay una lesión estructural, circuncrita, junto al foco, ese paciente va inmediatamente a cirugía, aunque esté tomando uno o dos fármacos y totalmente libre de crisis, porque la chance de que el paciente cree que es cero crisis y sin fármacos es altísima. Y tú dejas a un paciente sano y le borras el estigma de estar enfermo. Correcto. Ahora, la cirugía de la epilepsia clásica es un amplio espectro, no hay un puro tipo de cirugía de la epilepsia. La cirugía más grande en cirugía de la epilepsia se llama la hemisferectomía funcional, que es desconectar todo un hemisferio cerebral que está dañado y que al descargar no solamente tienes crisis, sino que dañas el hemisferio sano. Acá en Chile, en lo personal, tenemos más de 50 hemisferectomías realizadas, en Perú una docena, además hemos operado pacientes en Bolivia, en Ecuador, y ahora la semana pasada un primer paciente de escasos recursos en República Dominicana. Y en nuestra serie personal tenemos más del 93% de los pacientes operados de esta cirugía libres de crisis. Sin embargo, después de esta cirugía, que los pacientes quedan libres de crisis, viene una gran neurorehabilitación, donde los papás, los quinesiólogos son súper importantes para que estos niños estén reintegrados en una vida totalmente normal. Correcto. En esta rehabilitación, ¿cómo se trabaja en esta rehabilitación? ¿Cuánto dura? Obviamente esto es muy a la medida de cada paciente, de los problemas que tiene, hay un montón, obviamente, de variables. Pero si nos puedes contar, Manuel, un poquito más. La rehabilitación dura un año, porque estos niñitos salen hemipléjicos del pabellón, sin mover nada del hemisferio, entre comillas, que se sacó del hemisferio, se desconectó al hemisferio. Pero la gran mayoría, al mes están caminando y a los dos meses están corriendo. Lo que sí pierden es la pinza, el poder tomar algo, la mitad pierde la pinza de tomar algo con la mano del lado que queda con menos fuerza. Pero es tan bonito que tenemos estudiantes que han terminado ya cuarto medio, que están estudiando en carreras técnicas, incluso una niña que está estudiando odontología. Realmente, la reinserción laboral de estos niños es espectacular. Ahora, tenemos un segundo tema, cuando los niños son más grandes, cuando notan sus limitaciones, que no son 100% normales, y ahí hay que trabajar nuevamente en la parte personal de la autoestima, con psicólogos, eventualmente psiquiatra y medicamentos para que ellos tengan una gran super yo y puedan, ¿no es cierto?, sobrepasar esto, que no son iguales al resto de los niños. Correcto. Hay un equipo, en algún minuto, fíjate, Manuel, en el programa hablamos de un equipo que produce una estimulación eléctrica, ¿no es cierto?, y que está indicado para epilepsia refractaria. Si nos puedes contar un poquito cómo funciona ese equipo y en qué casos está indicado. Claro. Ese equipo se llama el estimulador crónico del nervio vago. Es un equipo que es un verdadero marcapaso que tú colocas encima del músculo de ajo de la piel del lado izquierdo, conectado al nervio vago izquierdo, que manda el 80% de un impulso al cerebro. Y la estimulación crónica de este nervio vago hace que los niños bajen su frecuencia de crisis maya del 50% de su frecuencia previa a los dos años. A los dos años, en 64-65%. La indicación absoluta del estimulador crónico del nervio vago son niños con lo que se llama epilepsia multifocal independiente. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente descargan frontal de un lado, de repente frontal del otro, de repente parietal de un lado, parietal del otro. Entonces, esos niños, tú no puedes sacarle todos los focos ni puedes hacer una cirugía que se llama callosotomía, desconectar los hemisferios, sino que son cortocircuitos que vienen de ambos lados. Y el éxito de esta cirugía es muy importante. De hecho, en Estados Unidos, los niños con cirugía paliativa para disminuir la frecuencia y severidad de las crisis es la técnica más usada hoy por hoy. En Chile, tenemos la suerte de que en Latinoamérica es el lugar donde el equipo está más económico. Cuesta aproximadamente 15.000 dólares, a diferencia de otros países que llega a costar 35.000 dólares. Por lo tanto, tenemos una suerte de que el equipo acá se puede disponer a un valor más bajo que el resto de Latinoamérica. De hecho, la semana pasada yo implanté el último paciente, un hito exquisito de viña y que esperamos que ande perfecto con esta cirugía. Correcto. Interesante tema. Muchísimas gracias, Manuel, por estar hoy día con nosotros en el programa. Felicitaciones a ti y a tu equipo por el gran trabajo que están realizando no solamente en Chile, sino que también en el vecindario, ¿no es cierto?, para llevar esta cirugía, esta solución a otros pacientes en América Latina. Gracias a ti nos ayuda a visualizar un problema que está tapado y está oculto y gracias a ti y a tu programa podemos hacer visible esto y poder ayudar a miles de pacientes en Chile. Muchas gracias. Fíjate que a propósito de eso, Manuel, y lo dejo enganchado, porque vamos a seguir nuestro programa, vamos a hacer una pausa, pero de vuelta vamos a visibilizarlo tal como tú señalas muy bien. Tenemos invitada hoy día a Bárbara Hernández, que es de la Fundación EMI, con quien vamos a visibilizar, vamos a hablar en profundidad de este tema. Muchísimas gracias por estar hoy día, doctor Manuel Campos, con nosotros en el programa. A tus órdenes, un placer. Siempre. Chao. Y seguimos en Doctor en Casa después de conocer más en detalle lo que significa la epilepsia, reflecta los tratamientos que hiciste hoy día de parte del doctor Manuel Campos. Nosotros estamos ya con Bárbara Hernández. Bárbara, muchísimas gracias por estar acompañando en este programa, Doctor en Casa, y contar más de lo que es la Fundación EMI y también, obviamente, de cómo nace la Fundación y la ayuda que están prestando hoy día. A propósito de que tu hijo se atiende con, es paciente del doctor Manuel Campos, ¿no? Sí. Hola, doctor. Buenos días. Mi nombre es Bárbara Hernández, como usted dijo. Soy mamá de una paciente del doctor Manuel Campos. Se dio un nombre, es María Jesús. María Jesús ha comido seis años actualmente. Y, claro, ella fue diagnosticada muy tempranamente con una epilepsia refractaria. ¿Por qué digo rápidamente? Porque la verdad es que fue como apretar un botón. Yo lo relato así siempre. Ella tenía tres meses, nunca se vio nada en su ecografía, nada. Y a los tres meses, un día yo la estaba mudando e hizo un movimiento involuntario que duró unos nueve, diez segundos y de ahí no paró más. No paró más, convulsionaba todo el día, toda la tarde, toda la noche. Rápidamente nos fuimos, por supuesto, a la urgencia y estuvimos alrededor de tres meses hospitalizados en la UCI buscando la explicación de esta epilepsia que no respondió a nada de tratamiento farmacológico. Y en el caso de la María Jesús, efectivamente se descubrió que ella tenía una malformación cerebral. Y esta malformación era la que probablemente estaba gatillando esta epilepsia tan tan de difícil manejo. Cuando llevábamos tres meses hospitalizados, la misma neuróloga que llevaba el caso en la clínica me comentó que existía un procedimiento más complejo, digamos, más drástico, que era la cirugía de la epilepsia, que en ese caso yo tenía ISAPR, estaba en una clínica privada, me contactó con otra clínica, que era donde trabajaba el doctor Campos, para poder evaluar la posibilidad de la cirugía de la epilepsia, todavía con un diagnóstico un poco incierto con respecto a la malformación. Es muy complejo. Es un periodo muy común. Me imagino que cuando te hablan de cirugía, o cuando la orpeta de cirugía, o sea, pasan mil cosas por tu cabeza, no es algo fácil, cualquier cirugía es compleja, más cuando son tan pequeñitos, ¿no? ¿Qué pensaste en ese minuto? ¿Qué te dijo el doctor? Cuéntanos un poquito de aquello. Bueno, un día después de que ya en verdad María Jesús además había hecho una alergia a uno de los medicamentos con que estaba, estaba como con siete medicamentos al mismo tiempo, entonces en algún momento hizo un rach alérgico, tuvimos que tomar la determinación y la llevamos rápidamente en ese momento a la clínica Las Condes, que era donde trabajaba el doctor Campo en ese momento. Los neurólogos me hicieron esperar alrededor de 24 horas para evaluar, para monitorear cómo está esta situación sin ningún fármaco, lo cual ya a uno como papá le ocasionaba un error grande porque ya ella dejaba de respirar cuando convulsionaba, convulsiones muy largas. Y luego de eso hicieron resonancias nuevamente y confirmaron esta sospecha de diagnóstico de malformación cerebral y me dicen que la alternativa pudiera ser entonces esta cirugía. Junto con el doctor se tomó esa decisión de finalmente operarla aún sabiendo que podía existir esta sospecha en el otro lado, que se veía una manchita en su examen PET y en su resonancia y se hizo la hemisferectomía a los 18 meses de María Jesús. ¡Uh, chiquitita! 18 meses, fíjate. Cuéntame qué ha pasado de ese momento para adelante. Les cuento la mejor noticia, que nadie la esperaba, y es que María Jesús no ha convulsionado desde ese día, desde ese día que se operó. No era lo que esperábamos, de hecho el equipo también de cirujano y también el equipo de neurólogos propiamente tal, todos habíamos conversado que pudiera existir la posibilidad de que esto nos ayudara a atenuar las crisis o a hacerlas menos severas o a tener menos número de crisis durante el día. Y la verdad es que María Jesús dejó de convulsionar. Llevamos hoy día cuatro años y medio sin convulsionar. Bárbara, y con la tranquilidad de no tener a tu hijita con convulsiones y con ese grado de convulsiones que tenía. Entonces, me imagino que también lo que es calidad de vida para ella, el tema del desarrollo que haya tenido en conjunto con su papá, me imagino que ha sido bastante bueno, ¿no? Es muy, bueno, cuando uno le explica en esta cirugía, en el caso, como yo les contaba, María Jesús fue de estos tipos, ¿no es cierto?, de cirugía y la epilepsia que existen, la de María Jesús fue la más drástica porque separó su hemisferio, ¿no es cierto?, y deja en este caso el hemisferio izquierdo sin conexión de nada, sin control de nada en su cuerpo, y lo que se espera finalmente, es como que me explicaban los médicos, es que se vaya atrofiando, ¿no es cierto?, tengo entendido que antes la técnica consistía en sacar ese hemisferio, pero los niños desarrollaban generalmente, ¿cómo se llama?, ¿cómo fue la palabra?, cuando llenan de líquido su cerebro, su cráneo, hidrocefalo, hidrocefalo, entonces aparentemente había alguna descompensación del peso o volumen del cráneo y desarrollaban hidrocefalia, y por esa razón hoy día la técnica consistía en aislar este hemisferio y dejarlo que se vaya como, entre comillas, muriendo, ¿no es cierto?, atrofiando sin tener control. Cuando me explican eso, y me explican además de que va a perder el control de la mitad contraria del cuerpo, ¿no es cierto?, que el hemisferio izquierdo contra el derecho y por lo tanto va a caer en la iglesia, era terrible, porque nosotros llevábamos un año de rehabilitación en teletón, en casa, estimulando, intentando que ya manejara, y dicen, bueno, el riesgo que corremos, ¿no es cierto?, es que sabemos que esta cirugía va a perder la mitad de su control muscular, de toda la mitad del cuerpo, pero nada, nosotros cerramos los ojos nomás y a darle a terapia constante, Teletón nos apoyó mucho, también logramos algo de apoyo acá en la casa, también estuvimos en un hospital público que nos abrió las puertas, que es el Pedro Aguirre Cerva, Instituto Nacional de Rehabilitación, con una hospitalización ambulatoria, que llegábamos todos los días a las 8, a las 5 de la tarde, entonces nos lanzamos con todo, a terapiar, y kine, y fono, y terapia ocupacional, para intentar revertir eso. ¿Y cómo fue el avance? Porque hay un concepto que es la neuroplasticidad, y, no sé, todos los niños van generando más neuronas, más interconexión neuronal, viendo lo que no funcione, lo van a... ¿Cómo ha sido este tiempo, esta evolución? Ha sido lenta, pero la verdad es que hemos sentido que en el caso de María Jesús siempre ha sido hacia adelante, no hemos visto retrocesos, como yo lo asocio más que nada también a su estado de convulsión, y la convulsión no nos notaba mucho cuando había periodos muy llenos de crisis, donde ella retrocedía en sus avances, de ilusión, todas las cosas que habían conseguido. En este caso, la verdad es que ha sido lento, pero siempre avanzando. María Jesús, como el cuarto o quinto mes de la cirugía, se empezó a arrastrar en el suelo, y era genial verla, porque ocupaba solamente la mitad de su cuerpo en la mitad izquierda, y se arrastraba. Entonces empezamos a poner los juguetes al otro lado, al lado contralateral, como decían los niños, los terapeutas, para que esforzarla, para que girara a la derecha. Toda la pieza, su cama, tenía los monitos al otro lado, para que ella fuera buscando su... Estimulando el clave. Y así fuimos avanzando. Hoy día María Jesús no camina todavía, no habla. Ella perdió obviamente todo el lado del lenguaje de la área izquierda, que me explicaban los médicos, y han habido algunos casos donde nosotros hemos sabido que logran desarrollar el lenguaje. Sospechamos en el caso exclusivo de María Jesús que a lo mejor esta malformación que tiene al otro lado puede estar influyendo, o a lo mejor también las crisis que tuvo en su desarrollo temprano provocaron que no pudiera desarrollar esta función de hablar cuando hemos visto que otros niños sí lo han desarrollado. No obstante, tenemos más esperanza con respecto a la marcha, ella le pone mucho empeño, ella maneja su pierna derecha, la está sacando trote, y también cognitivamente está comprendiendo mucho lo que pasa a su alrededor. Entonces, eso la verdad es que nos ayuda mucho y es algo por lo cual nosotros empezamos a trabajar con esta idea de poder agruparnos con los papás que teníamos este tipo de cirugía tan excepcional, digamos, tan única, y empezar a ver como, oye, ¿sabes qué? Claro, en el caso de mi hijo la situación era súper crítica, un diagnóstico súper lapidario, y sin embargo hemos mejorado mucho su calidad de vida. ¿Cómo será si los otros niños, a lo mejor con un diagnóstico de epilepsia no tan severo, a lo mejor lograron hacer cirugía de la epilepsia, a lo mejor su vida cambia de acero a la taza, y podemos tener un desarrollo normal y una calidad de vida ideal? Ideal. Cuéntame una cosa, Bárbara, en la Fundación EMI, ¿cómo está funcionando? Hagamos un llamado a las personas que pueden estar viendo el programa y que están interesadas justamente en conocer más de tu experiencia, que las pueden ayudar a orientar. ¿Cómo llegan a la Fundación EMI? Tenemos Instagram, tenemos Facebook, nuestra fundación se llama Fundación Emi Sferectomía Chile, en Instagram es Fund EMI Chile, y ¿cómo nos estamos agrupando? Nos estamos agrupando, la verdad, con varias otras asociaciones que agrupan a pacientes y a familias de niños con epilepsia refractaria, ¿ya? La epilepsia refractaria no siempre tiene esta solución, ¿no es cierto?, de la cirugía, y a veces también está incluida dentro de otros diagnósticos, síndromes, otro tipo de patología, entonces, claro, ha habido desarrollo de diferentes fundaciones. Nosotros hoy día, con la Fundación EMI Sferectomía Chile, participamos de una red de epilepsia refractaria Chile, también tenemos Instagram, y lo que estamos intentando hacer es avanzar hacia la exigencia de políticas públicas que permitan un diagnóstico oportuno. ¿Por qué? Porque sabemos que existe esta tecnología, y que, por lo tanto, con un diagnóstico oportuno, con una cirugía, por ejemplo, oportuna, podemos cambiar el destino de un paciente si así resulta, digamos, si así resulta. Entonces, hoy día tenemos Facebook, Instagram, que nos busquen, como Fund EMI, si bien nuestra fundación nace en razón de agruparnos los papás con niños con este tipo de cirugía, la verdad es que en la práctica estamos trabajando para lograr todo tipo de cirugía de la epilepsia, de todo tipo, o sea, acompañar a los papás, donde hay unos periodos muy difíciles, de mucha soledad, de mucho quiebre familiar también, de mucho quiebre. Cuando hay este tipo de enfermedades, la familia se rompe, se quiebra, cuesta mucho salir adelante, los papás dejamos de dormir. Entonces, la verdad es que hay un contexto social y familiar muy complejo, cuando hay hermanos, mayores o menores también quedan de lado e intentamos nosotros como fundación acompañar este proceso, a lo mejor hacerles saltar a la familia las cosas que uno, digamos, buscó por allá, entonces, acompañarlas a dar el paso preciso. Ordenar más el camino, ¿no? Ordenar el camino, ordenar el camino y acompañar, saber que ojalá tengan una evaluación con un neurocirujano que realice cirugía de epilepsia y podamos evaluar si es el camino correcto. Correcto. Hoy día estamos tratando de también hacer link con el Ministerio de Salud, nosotros también trabajamos con la diputada Carolina Marzán, nos acompañó para poder presentar el año pasado una solicitud de que la epilepsia refractaria fuera considerada en el auge. Buenísimo. Porque hasta el día de hoy solamente está la epilepsia regular. Regular, sí, exactamente. Mayoría de un año. Y entonces todo esto que implica grandes costos de fármacos, de terapias, no está acompañado por el auge. Entonces estamos trabajando con eso, con toda la otra red de fundaciones de epilepsia refractaria y trabajando con el sistema público y el sistema privado también para que ojalá cada vez más niños tengan la oportunidad de ser evaluados por un neurocirujano de la epilepsia y intentar buscar esta solución que, al menos a la vista de nosotros, los pacientes, la verdad es que marca mucho y beneficia mucho a los niños y a sus familias en la calidad de vida que tienen como grupo de familia. Gracias, Bárbara. Bárbara, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por tu testimonio y, obviamente, felicitaciones por el trabajo que estás haciendo, no solamente para tu hija, sino que también para tantos niños que a través de la fundación pueden llegar y pueden recibir todos los consejos, los caminos y orientarlos también en qué doctores, qué especialistas poder ver. Muchísimas gracias, Bárbara, a ti y a todos los integrantes de la fundación y esperamos tenerla cuando usted quiera en nuestro programa para seguir hablando de un tema tan importante y tan interesante para la comunidad. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido de que nos hayan invitado y felices. Somos una fundación que están haciendo, pero la verdad que encontramos un sentido muy grande en poder acompañar a los otros padres que puedan iniciar este camino que sabemos que es muy difícil y que hoy día existe posibilidad de tomar mejores decisiones. Así es que eso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Que estés muy bien. Chao, chao. Aunque puede parecer una cirugía extrema, la hemiferectomía puede ser la única opción para algunos pacientes cuyas convulsiones no pueden ser controladas de otra manera, siendo una técnica confiable y efectiva para el manejo de pacientes con epilepsia refractaria. Si necesita más información la puede encontrar en la página web de la fundación que aparece a continuación. Hacemos una pausa y volvemos con más Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!